Actualmente no se puede jugar con shaders en Minecraft Pocket Edition o en Minecraft Bedrock en celular. Y esto pasa por el mal rendimiento de los shaders dentro de estas versiones. Y realmente hay otros shaders que si puedes utilizar y te van a correr perfecto pero no son muy bonitos que se digan. Y esto es por culpa del motor gráfico que metieron en la versión 1.18, el famosísimo Render Dragon. Esto hizo que mejorara muchísimos aspectos en Minecraft Bedrock pero también nos complicó a nosotros los que jugamos en Minecraft Pocket Edition. Y ahora, ¿es imposible jugar hoy en día con shaders en Minecraft Pocket Edition o en Minecraft Bedrock en el celular? Bueno, te digo que no. Y esto es porque actualmente existe una modificación para poder jugar con shaders en el Minecraft de celular. Pero este se llama Minecraft Patch, o sea un Minecraft parchado para poder pues tener el mejor rendimiento usando shaders desde nuestro celular. Y si, esto es una bendición para todos los jugadores de móvil de Minecraft. Así que te dejo un regalito por allá abajo en los comentarios. Esta versión modificada de Minecraft para poder jugar con shaders la sacaron hace muy poco. Pero las personas que la han utilizado todo este tiempo han dado muy buenas opiniones. Decirte también que esta aplicación puede dar ciertos errores en ciertos dispositivos. No en todos, pero en algunos. Esto pasa con los dispositivos más viejos, así que no te preocupes. Así que no olvides dejar tu épico like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para que no te pierdas en un próximo video los mejores shaders que existen para Minecraft Patch. No olvides también comentar en este video para que así el próximo video te salga el recomendado y puedas verlo. Y así puedas ver que shader te gusta para poder jugarlo en tu Minecraft Patch. Aquí en pantalla te va a estar apareciendo otros videos acerca de Minecraft que puede ser que te guste y te interese. Así que yo soy tú y le voy picando de una buena vez. Ya que en mis videos siempre suelo ir directamente al grano y enseñar todas las cosas que digo en el video. Así que por eso te invito a que entres en este video y a mis otros videos de mi canal de YouTube. Ahora sí, te espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y adiós.